Música Yo abro Hala Maripaz ¿Y? ¿Qué tal? ¿Está tu vieja? ¿Qué pasó? Está el microbusero en la puerta ¿Qué hace ahí? Ay, Maripaz Ay, ay, ay Creo que la cerró el viento, ¿no? Estoy tan grande ¡Tito! Sí, soy yo ¿Tú lo invitaste? Sí, mi amor ¿Él es la persona especial? ¿Especial? Sí, él es ¿Especial él? No entiendo nada Ahorita te voy a explicar Por favor, Tito, pase Sí Permiso ¿Por qué me dijiste que la persona es especial? Tranquila, tranquila Ven, yo, ven Tranquila Sí Por favor, toma asiento Hablando de tomar No tendrás algo de tomar Estoy con una Cecilia brava Sí, 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 claro Maripaz, ¿tú le podrías traer un vasito con agua? No, no, no Agua no Me da maceta Es que aquí solamente tenemos agua No tomamos gaseosas Ni refrescos azucarados Y mucho menos alcohol ¿Alcohol? No, no, no Quien quiera alcohol No, no, así está bien, gracias Mamá, ¿me puedes explicar qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi estómago! ¿Estás bien? No, no Es que cuando son nerviosos se me asoma la nutria ¡Rápido, en el baño! ¿Dónde está? ¡Por allá, por allá! ¡Ay! ¡Se me sale! ¡Se me sale! ¡Ay, no! ¿Qué dijo? ¿De una nutria? Yo tampoco entendí No sé, mamá No me gusta ese señor O sea, no es que me parezca mala persona Ya me defendió y todo Pero como que no le conocemos de nada, ¿no? No sé Contesta, contesta, por favor Por favor, contesta ¿Aló? Teresa Teresa, la fregué La fregué con Maripaz ¿Pero qué hiciste, insensato? Todo el tiempo invertido en ti Se fue al water ¿Cómo sabías que estoy en el baño? ¿Qué estás haciendo en el baño? Lorena me invitó a su casa Que le diera la verdad a Maripaz Y me puse muy nervioso Y no sabía qué decir Y de pronto me empezó a asomar la nutria ¡Qué desagradable! ¡Calla la boca, asqueroso! No te habrás expresado así Delante de tu hija y su madre, ¿no? Ay, Tito, por Dios Sal y arregla todo ¡Escúchame! No, 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 no No todo está perdido Te tengo que dejar Me está entrando una llamada de la Yuli Te tengo que... ¡Chao, chao, chao, chaoito! Permítanme felicitarlas Tienen un inodoro de primera El poder de succión es tremendo El asiento súper cómodo La porosidad del papel higiénico Muy agradable Suave al tacto Y el aromatizador Infalible Me imagino que ya te sientes mejor Sí, salió todo Parecía una máquina de... Tito, 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 Tito Yo creo que podríamos pasar al comedor, ¿verdad? Hijita linda ¿Me ayudas a sacar el pollo? Sí Sí, sí Vamos, mi amor ¿Se habrá lavado las manos? Tranquilo, Tito Tranquilo La Tere tiene razón No, no todo está perdido Tú puedes arreglar esto Vamos ¡Me de mí! ¡Me de mí! ¡Me de mí! ¡Me de mí! ¡Tito no pasa el tiempo y todo va cambiando! Ahora no dejo de pensarte Todo lo que me perdí Me despierto siempre con una sonrisa Tú eres el motivo que me inspira Son muy agradables las fotos que tienen ahí Ah, sí, las escogió mi papá Él las escogió, las enmarcó y bueno, yo las puse ahí Tu papá debe ser muy amoroso En realidad era, falleció hace tres años Lo siento mucho Y pobre tu mamá, enviudar Mi mamá murió antes Sí, y mi abuelo murió de pena Es que eran muy unidos, se querían mucho, estaban todo el tiempo juntos Sí, y ahora solamente somos mi mamá y yo Ah, bueno, y mi hermana Y yo Quiero decir, y yo también soy huérfano como tu mamá ¿Por qué estás aquí? Maripaz Ay, perdón mamá, es que no sé, no soy tonta Acá pasa algo Ay, no ¿Ustedes son enamorados? No, no, no No, no, no No, Maripaz Pero sí nos conocíamos antes Lo sabía ¿Qué sabías? O sea, no sabía, pero todo era muy raro ¿Dónde se conocieron? En una fiesta Yo le voy a contar No, yo le voy a contar, Tito Por favor Mamá, mamá, deja que Tito hable A ver, Líctor Tu papá Tu papá no está muerto ¿Qué? ¿Qué novedad? ¿Ya lo sabías? ¿No me dijiste que le habías dicho que su papá? Te lo dije para despistar Eh, ya sé Eres amigo de mi papá Tibio, tibio ¿Su hermano? Su primo Su primo Eh, Tito, ¿te gustó el pollo? Yo creo que... No sé si quieres un poco más ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Yo? No Ah, no No me digas Que él es el de la locura de fiestas patrias La locura de fiestas patrias No puede ser ¿Tú eres el rockero norteamericano Por el que mi mamá se volvió loca de pasión? ¿Qué cosa? No, no Maripaz Yo no soy rockero Ni norteamericano ¿Cómo fuiste? A ver, un ratito, por favor Un ratito, Maripaz Mi amor Simplemente nos gustamos Y pasó Pasó solamente una vez Y estábamos borrachos Y yo le conté la verdad Porque no quiero que cometa el mismo error ¿Cómo? ¿Cómo cometer el mismo error? Obviamente de acá a algunos años No, no estoy hablando de ahorita Serán veinte, por lo menos Es una niña todavía No sé cuánto años ¡Mira, por favor! ¿Hace cuánto sabías que mi mamá Había quedado embarazada de mí? Hace poco Mi amor Yo lo busqué porque Este es tu último año de colegio El próximo año empiezas la universidad Y en realidad yo... Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para eso Sé que soy solo un microbusero Pero yo te juro, Maripaz Que me voy a sacar el ancho Para que tú puedas ir A la universidad que más te guste Yo no quiero nada de este señor No, pero ¿Por qué te molestas conmigo? Yo recién me acabo de enterar Si yo hubiera sabido Yo te hubiera reconocido Y hubiera estado presente En todos los momentos de tu vida Mi amor Tito tiene razón... Mamá, no me hables ¿Te callaste tanto tiempo? ¿Por qué decirme ahora que Este señor es mi papá? Yo estaba bien así Los dos Me han fregado la vida Ya no sé qué hacer Yo solo quiero cuidarla Protegerla Pero Francesca Cada vez que me ve Se eriza Ya, déjala en paz Si te necesita Te va a buscar Además Tu número Era el único que recordaba Eso debe significar algo, ¿no? Sí, sí Claro que significa algo Significa que me ama Me ama profundamente Pero jamás va a aceptarlo No sé si estás en lo correcto Claro que estoy en lo correcto Yo la amo La amo muchísimo Es imposible Que ella no me ame igual Es una ley natural Ya, ya, ya No voy a discutir eso Ya, haces bien Voy a darme un duchazo De tanto juntarme Con esos pesuñentos Y estoy apestando Yo también estaba ahí Por si acaso, ¿ah? Dicen que el que ama Perdona Y Charo me ha perdonado Muchas veces Me endeudé Le mentí Pero nunca le fui infiel Lo que le hizo Diego A doña Francesca Es muy grave Yo amo a Charo Pero nunca le perdonaría Una infidelidad No sé si sea el hambre Pero esto está delicioso Está exquisito, doña Francesca Y también tenemos postre Qué plato más sencillo, ¿no? Fideos Unos cuantos pedazos de carne ¿Qué carne será? No sé Parece cuy Anda Bueno, no importa Sigamos degustando Esta deliciosa ofrenda Eso no quita Que de té sea lo González Qué rico ¿Qué coméis? Sí, de té Felizmente La vida amorosa De ese muchacho Ya no me interesa A mí un poco La señorita Laias Qué gusto Vela Después de tiempo ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Está esperando su taxi? Ajá Ah, mire, qué bien ¿Y se va a quedar por acá mucho tiempo? Espero que sí Qué bien Porque doña Francesca Está como que muy sola Entonces un poco de compañía Le va a mejorar el ánimo Ya vuelta, ¿no? Claro, sí Bueno, ya después Seguimos conversando, ¿sí? Ajá Juli, ya me contó Cris Que estáis juntos Enhorabuena Sí Ya estamos juntos Y nos amamos demasiado Así que si regresaste Con alguna otra intención Ya te puedes ir olvidando Dios mío Con un hola me bastaba Pero vamos Que si quieres hablar Hablemos Ya te dije todo lo que tenía que decirte Ya, pero es que yo no No he terminado Si tan segura estás De ese amor que tienes ¿De qué tienes miedo? ¿Perdón? Ya dije Adiós, guapa ¿Y el taxi que no viene? ¿Cómo que me cancelo? ¡El Gini! ¡Habla, Felix! Jimmy Pero bueno, ¿qué es de ti? Ah, bien, bien Sí, tú qué tal Te dieron un trabajo en el Francesca, ¿no? Veo que las noticias vuelan ¿Estás libre? Eh, estoy con Dalesia No, que si estás libre en la mototaxi Para que me lleves al centro comercial Y así pues nos ponemos al día Ah, no, no Tengo que ir a recoger un pasajero Sí Entiendo Otro que no quiere problemas con su chica Uy, toma, mientras Es verdad No me mires así Chris también salió corriendo Bueno, yo no sé por qué Chris salió corriendo Pero yo ahora tengo que ir a trabajar Porque Chris no quería que Joey nos viera Y tú no quieres que Alessia nos vea Mira, Laía Me caes bien ¿Sí? Pero la verdad es que no eres tan importante Que no sea tan importante, dice ¿Eh? Ya lo veremos Y el taxi no llega, ¿eh? No Y aquí la gente no se aburre, ¿verdad? Bueno, no ¿Está cerca el centro comercial? Sí, está cerca Te vas por aquí, volteas Y te vas de frente Sí, te acompaño No, gracias Algo ha cambiado En la señorita Laia Sí No es la misma de hace un tiempo No es la misma Entiendo a Yuli perfectamente Laia es totalmente capaz De intentar meterse en su relación O en la nuestra Mi amor, pero Laia ha venido a trabajar No creo que esté maquinando Cómo fregarnos Yo sí ¿Sabes qué es lo peor? Que ya no vino sola Fue Francesca la que la trajo Su manera de vengarse De mi papá y de mí Doña Francesca Tiene un montón de problemas, mi amor ¿No? Sí Pero ella es vengativa y resentida Ahora sí puedo decir Que la conozco bien Bueno ¿Eh, tío? ¿Mi cuarto? Sí Sí, pero No importa, ¿no? Ya, perdón Ya, perdón Venga, venga Suéltame Tami. Tami, tole, 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 chica ¿Sabes? ¿Sabes? Pase. ¿Cómo entraste? Ay, ya sé. Trepaste el muro como el delincuente de tu padre. Por favor, retírate. Solo quiero un poco de paz. Yo también quiero paz, Francesca. ¿Crees que no sé que has traído a Laia para fregarme? ¿Para humillarme? La metiste en mi cuarto. ¿Qué más le has pedido que haga? Que se meta con Jimmy. Estás delirando. Yo traje a Laia aquí para que sea la chef principal de mi restaurante. Y porque tú me traicionaste. Mi papá necesitaba trabajar. Estaba en una depresión terrible. Y por eso me vieron la cara de idiota. Laia está acá para ser la chef principal de Francescas. De mi restaurante. Le he dado una habitación en mi casa. No me interesa su vida sentimental. Y la tuya tampoco. Laia besó a Jimmy antes de irse a España. Primera noticia. Sí, claro. Mira, si no quieres que la regrese a España de una patada, adviértele que no se meta conmigo. ¿Sabes qué? Qué bueno que me quité la venda de los ojos contigo y con tu padre. Ustedes no valen nada. Ojalá Leia sepa aprovechar el lugar que tú tuviste. ¿Terminaste? Solente. ¿Te metiste con Jimmy González? ¿Qué? ¿No? ¿Quién te ha dicho eso? Eso no importa. Por favor, dime que no tienes ningún vínculo ni interés en ese muchacho. Fran, me sentí tan triste cuando perdí la competencia que... que solo me quedaba volver a España. Y... Y Jimmy fue tan comprensivo, tan amable. Te recuerdo que has venido aquí para trabajar. No quiero que tus asuntos personales afecten tus funciones. Y menos que me compliquen la existencia. ¿Está claro? Sí. No te preocupes. ¿Quién se la ha podido decir? No puede ser. ¿Y Jimmy se lo contó a Lestia? Oye. Solo venía a decirte que hagas lo que hagas. No me vas a quitar a Cris. Y... La señora del frente me ofreció trabajo. Vaya, vaya. Ya no me acordaba de ese tipo de bienvenidas. ¿Qué querías? ¿Que te recibieramos con los brazos abiertos? No. Claro que no. Con que pasaras de mí es suficiente. Pero claro, venía hasta aquí a buscarme en mi trabajo. Chica, es una obsesión lo que tienes tú conmigo, ¿eh? Solo cuido lo que es mío. Alájate de Cris. Estás advertida. Realmente no sabes nada, ¿no? Es como si hablaste con alguien que... que acaba de nacer. En primer lugar, Cris no es tuyo. ¿Me vas a decir que sigue siendo tuyo? No. Es que no es de nadie. Jamás fue mío. No es tuyo ni lo será. Y cuando aprendas eso, te será mucho más fácil cuando él acabe con este experimento social que está haciendo. Así que aprovecha. Experimentalo serás tú. En segundo lugar, yo ya me alejé. Eres tú quien ha venido aquí a buscarme. Y en cuanto a tu advertencia, es que no merece la pena contestar a una acción tan... infantil como la tuya. Así que nada. Hoy tengo un gran día y no quiero que me lo estropees. Aléjate de Cris. De Raízada no mata gente. ¿Pero esta tía de qué va? Lo siento mucho, Yuli. Pero te has venido a provocarme. Así que atenta las consecuencias. ¿Por qué me estás trayendo a este sitio? ¿No te acuerdas qué pasó la última vez que chupamos juntos? Te he traído acá a Lorena porque conozco un amigo que nos puede ayudar a encontrar a Maripaz. ¿Acá? Sí, sí, sí. Confirmado, de todas maneras. El miércoles nos vemos ahí. Listo. Gracias. Y precisamente ahí está. Ven. Coqui. Ah, el latito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si recuerdas a Lorena, la madre de mi hija. Mira, necesito tu ayuda para encontrarla. ¿Pero está a tu lado? A mi hija, Coqui. Ah, sí, no. Sí, claro, qué tonto. A ver, ¿para qué soy abuelo? Para nada. No entiendo qué hacemos perdiendo el tiempo con este payaso cuando deberíamos dar parte a la policía. La policía no va a hacer nada hasta después de 24 horas. Si alguien se la llevó, pues sería muy tarde. Lorena, hazle caso a Coqui. Ahí donde lo ves, él conoce a los más avesados delincuentes de la ciudad. Se pasea por los bajos fondos como si estuviera en su casa. Y es muy respetado en los más peligrosos barracones. Tiro, tito, tito. Déjalo ahí nomás. Mi hija se fugó, no la secuestraron. Esperemos que así sea. ¿Y cómo estás tan segura? Porque me dejó esta nota. Ah, ¿y recién me lo dices? ¿Y por qué no me la mostraste antes? Porque te estoy pidiendo ayuda, no que te pongas a jugar al detective. Ah, ya, o sea que yo solo puedo hacer lo que tú me dices. Mira, te recuerdo que Maripaz también es mi hija y tengo derechos. Te recuerdo que eso está por verse. ¿Quién es Valentino? ¿Quién? ¿Qué? Coqui, por favor, no empieces a llamar a tus amigos delincuentes. Ya te hemos dicho que se ha fugado, no que le han secuestrado. ¿Sabes qué? Gracias por nada, ¿ya? No, no, no. Valentino es un amigo de mi hija. ¿Por qué? Parece que el Valentino tiene mucho que explicar. Todavía se ve lo que escribió en la hoja anterior. ¿Un adolescente que todavía escribe? ¡Eso es increíble! Claro. Ella sabía que la pila del celular se le iba a agotar. En cambio al papel no se le baja la batería. Mi hija es tan inteligente. ¡Se parece a mí! ¿Ah, sí? ¿Entonces descifra lo que dice ahí? Sí, claro. A ver, dice, eh... Dire Valentino 6 Zambos. ¿Qué? Dirección Valentino, hermano Lobo 369 Zamborja. Parece que son algo más que amiguitos. ¿Y es muy mayor ese Valentino? Dos años. ¿Por? Tienes que ir a la casa de alguien que ya no está en el colegio. ¡Conozco la zona! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Apúrate! Muchísimas gracias y discúlpame por haberte llamado payaso. Gracias, gracias. No soy tan malo como me pinta. Ya, es a una cuadra. Mejor déjame que prefiero llegar caminando. ¿Estás loca? Yo voy a ir contigo. ¿Qué te pasa? Yo no necesito guardaespaldas. Además, Valentino es un chico bien. ¿Lo conoces? ¿Ha ido a tu casa? Bueno, no, pero Maripaz me ha hablado de él. Además, ha visto fotos. Se nota de buena familia, educado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Escúchame, ¿ya? Yo he escuchado ese cuento muchas veces. ¡Viven hermano lobo! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Que debe ser un lobo! No, por favor. No puedes estar desconfiando de todo el mundo. Cuando se trata de mi hija silla. Mira, papito, vamos a dejar en claro algo. Puede que sea tu hija biológica, pero no tienes ningún tipo de relación con ella. ¡Mira, mamita! Es cierto. Lamentablemente tienes razón. Por eso debo construir un vínculo con ella. Ya, pues, pero poco a poco. Mira todo lo que ha pasado con decirle la verdad. Pero por eso fue tu culpa, mamita. ¿Qué cosa? No, no, no. Tienes razón. Este, no hay que precipitarnos. Vamos poco a poco, ¿eh? Ok, ya. Así está mejor. Ahora, por favor, déjame la casa del chico, que yo voy a ir. Pero, Maripaz, hermano lobo. Eso debe significar algo. ¿Me vas a dejar o no? Ya, ya. Ya hemos tocado un montón de casas y todavía nada. ¿Tú estás seguro que esta es la calle? Sí, claro. Estoy segurísimo. Mira, dice, hermano lobo. Lo que no está muy claro es el número, porque puede ser 3, 6, 8, 007. Mira, yo por encontrar a mi hija me toco todos los edificios. No importa. Yo también. Vamos. No, tú no. ¿Por qué? Porque no, pues. Ya te dije que Valentino es un chico bien educado, con clase. ¿Y a mí qué? ¿Cómo que a ti qué? Que Maripaz se va a avergonzar. Nos va a quitar el habla de por vida. No lo había pensado. Tienes razón. Obvio que tengo razón. No cualquiera es mamá de una adolescente. Mejor vamos por otro. Sí, después de usted. Ahora quieres estar mirando, seguro. Ya, yo voy adelante. Oye, qué pesada. Bueno, esta es la última casa de la cuadra. Pero, ¿tú estás seguro que esta era la calle? ¿No te habrás equivocado? No, no, no. Esta tiene que ser. Hola, ¿estamos buscando a Valentino? Valentino soy yo. ¿Este chiquito es imbolito a ti? ¿Chiquito? ¿Cuál chiquito? Es un manganzón y encima tiene pinta de pastrulo. Júrame por tu vida que no es tu familia. Te lo juro por mi hija. Antes que se gasten, en esta casa le rezamos al rosario día y noche. Somos católicos. Permisito. No, 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 no. No, yo estoy buscando a Maripaz. Soy su mamá. Maripaz. Maripaz, Maripaz. Flaquita, pelo crespo, blancona, ojos claros. Sí. Che, que no la veo hace meses hoy. Pero, ¿tú no eres Valentino? Sí, claro. Desde que se amanece hasta que se esconde el sol. Sus amiguitas te indican como el tipejo que la anda enamorando. ¿Mi hija está adentro? ¿Su hija? ¿Usted es el padre ausente que habla como una bestia? ¿Y tú cómo te sabes esa historia si hace meses que no la ves? Ay. Mira. Dame un ratito. Lo bestia se me va a salir si no me dices dónde está Maripaz. Porque desde que abriste la puerta me has dado mala espina con tu ropita simplón y tus modales de callejón. Con toda tu desfachatez. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Bueno. Ahora mismo me vas a decir dónde está Maripaz. Mister, mister, señorito, cálmense, ¿sí? En esta casa Maripaz no está. ¡Hijita! ¡Hijita, mi amor, por favor! ¿Sabes lo angustiada que ha estado? Vámonos para la casa. No, yo... Yo no quiero ir contigo. Mi amor, no hagas esto más difícil. Vamos a la casa. No me puedes obligar. Después de todo lo que me has hecho. Encima, te apareces con él. Hola, hijita. No me digas así. Él también estaba muy preocupado por ti, Maripaz, por favor. No me importa su preocupación, mamá. Yo no quiero ir contigo. Maripaz, basta. ¡Vámonos a la casa! Maripaz, yo creo que lo mejor es que le hagas caso a tu vieja. ¿Vieja? Oye, ¿qué es eso de vieja? ¿Qué es eso de vieja? Ya, ya. Más respeto con la dama. Anda, mejor. Está bien. Chao, Valentino. Gracias por todo. Víjita, este chiquito habla y se viste como si estuviera en un callejón. ¿De dónde lo has sacado? Bueno, lo tengo en los genes. Ah, mejor vamos a la casa. No, no te me acerques. Yo creo que necesitamos estar solas, Tito. Gracias, ¿sí? Vamos. Contigo quiero hablar. ¿Y por qué no se fue con su familia? Aquí estoy bien, gracias. Bueno, mister, me va a disculpar porque tengo que ir a sacar a pasear a la nutria. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Pasear a la nutria? ¿Pasear a la nutria? Eso sí que es pasarse de grosero. Disculpe, pero tengo mis necesidades. ¡Viví, escúchame, mocoso! A mí, a mí, no me vas a faltar el respeto, ¿ya? Cuando tú estás comprando un chicle, yo ya estoy reventando el lobo. Así que ahora mismo me vas a decir cuáles son tus intenciones con Maripaz. Con Maripaz somos patas nada más. Patas, ¿no? Claro, causas, ¿no? Y untas, ¿no? Eso no existe entre hombres y mujeres. Tú quieres ir más allá con mi hija. Si no me quiere creer, su problema será. El mío no es. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué manera es esa de responderle a un adulto, ah? En mis épocas, si un mocoso malcriado le respondía a un adulto, éste le reventaba la cara con un par de sopapos. En sus épocas, será. En las mías, no. En sus épocas, como usted dice. ¡Ah, ya! Ahora me vas a viajar. ¡Me vas a viajar! A ver, a usted no le debo explicaciones, maestro. Así que, por favor, arranque nomás, ¿sí? Oye, ¿qué tienes, ah? ¿Te metes porquerías, ah? ¿Has escuchado? Yo soy el padre de Maripaz. Para empezar, Maripaz me ha dicho que usted nunca lo va a aceptar como su padre. Así que no se arañe tanto, maestro, por favor. Más bien, ahora sí me va a disculpar, porque tengo que ir a cortarle la cola a Goku. Permisito. Grocero. Grocero. Maldicriado, cíntico, sinvergüenza y encima todo tatuado. Parece un prontuariado. No, no, no. Mi hija no puede estar con semejante perpento. No lo pienso, padre. Félix. ¿Ajuel? Mi vieja te manda esto. Uy, la Charito siempre es tan buena gente, es lo máximo. Ella sí reconoce la extenuante y sacrificada labor de un servidor de seguridad. Oye, no seas floro, oye. Acá todos sabemos que se te escapan las tortugas, oye. ¿Cómo sabías? ¿Quién te contó? Solamente una vez, Joel, ¿ah? Sí, es que caminaba bien rápido con su patita. Es un decir. Oye, oye, oye. Es un decir. Ah, no, sí. Yo también estaba bromeando, pues, obviamente. Claro, sí. A mí no se me escapa nada. Yo soy bien avispado. Sabemos. ¿Sabes quién también es bien avispada? Tu nueva abuelita, ya vuelta. ¿No lo dije? Ahí te está... Te está espiando. ¿Firme? Sí, viene arriba. De repente se apiaron su hobby, ¿no? No sé, pero... A mí esa mujer me pone nervioso, oye. ¿Por qué? Y como no habla... No sé. No, no, sí habla. O sea, cuando agarra confianza habla. Conmigo habla muy bien. Sí. Ah, bueno. Más bien a mi tía a Tere no le cae. Pero conmigo, chévere. Sí, bacán. Ay, ay, ay. Me ha costado sacarme... Mi propia pechita. Ay, ay, ay. ¡Ah! 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 ¡Perdón! Una vaina, oye, que lo vean a uno calato. También que la casa de abuelo linda no toca antes de entrar, pe. Habla bien. Y si eso no fue un accidente, si lo hizo a propósito, pa' ganarse con mi maravillosa anatomía. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. ¡Gracias, Perú! ¡Bravo! Te traje una humita para agradecerte por el güeynito. Hola, Gut. ¿Sabes? La venga. Me la bajo más tarde, pe. No, ahorita. Está calientito. Además, estás bien flaco. ¿Sabes quién? También es bien avispada. Ahí te está... Te está espiando. ¿M? Sí. Mira, ve. Por eso me estaba haciendo la batería. La novia del abuelo quiere conmigo. ¿Y ahora qué hago? Si el abuelo se entera que su torturita... Me está mirando con deseo. Se nos va a ir. Se nos va a ir. ¡Willy! ¡Ah! ¿Vuelo? Me dice, Olindita, que has estado hablando con ella. Sí, pues un ratito nomás. Un ratito. ¿Y que se bailaron un güeynito? Sí, uno cortito. Cortito nomás fue. ¿Y hasta zapatearon? Sí. Sí, pero había una cucaracha ahí, abuelo. ¿Y alguna? Ya sé lo que tramas. ¿Ah? No, no, abuelo. No te hagas el modesto conmigo. Sé que lo que quieres es hacerla sentir como en casa. Porque tú eres así, simpático, querendón. Sabes, te lo quería agradecer. No, 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 no tiene de qué agradecer, abuelo. Es más, te pido que pases más tiempo con ella. ¿Ah? Claro. Podría llevarla al parque La Leyenda, por ejemplo. A mí se me complica por la bodeguita. No, 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 a mí también se me complica por el taller, abuelo. Pero tienes a Gaspar que te puede cubrir. Pero mejor que vaya con el perro flanco, con el Jimmy. Él tiene tiempo de sabor, ¿no? El Jimmycito es simpático. Pero ella ha hecho buenas millas contigo. Tienen química. Te estoy pidiendo bastantito, pero... Piénsalo, ¿eh? Y me avises. Piénsalo. Dios. Esto me pasa por ser tan rico. Mi belleza es mi cruz, es mi cruz. ¿Siempre te asustas? Sí, un poquito. ¿Qué estás haciendo? Se me ha quedado un sol, tú buscando un sol. Yo te ayudo a encontrarlo porque soy muy buena encontrando cosas. Pero tú ya encontraste al abuelo, ¿no? Ay, ni que tu abuelo fuera una cosa, oye. Más bien, él me encontró a mí. Ah, sí. Ya, ya, ya. No me voy a ver loco por un sol. Sí, ya después lo busco. Oye. ¿Qué? Disculpa por lo de hace rato. ¿De hace rato qué? Eso pues que te vi. Ah, ah, ah. Calate en el baño. No, no, no te preocupes. No, no fue tu culpa. Fue mi culpa por no poner vestido. Otro día bailamos guaynito ya. Dios mío, Dios mío. Quieres volver a cantar conmigo. Me desea. No puede ser, Dios mío. ¿Por qué me hiciste tan hermoso? O sea, tampoco puedo culparla. Es difícil resistirse a mis encantos. Encima me ha visto calatos. Hijo. ¿Qué pasa? Nada, vieja. Me han visto la humita, vieja. Ay, joder. Y así, Coqui quiere que nos mudemos a vivir a otro lado. Miren cómo está mi hijo. Gaspar. Ah. Estoy teniendo serios problemas con mi belleza, mano. ¿Qué? Hay una mujer que me está mirando con ojos de deseo. Me quiere dar la vuelta como si fuera un pozo de la brasa, mano. ¿Y cuál es el problema? Puede ser mi abuela. Ah. ¿Es mayor? Algo así. ¿No le hagas caso a ver? Ah. No, no, no. Es que no es eso, Gaspar. No es eso. Encima. Me ha visto calatayú, mano. Ah, no, pe. Mira. Si tú le estás mostrando el paquete y toda la vaina así. No, no, no. No, es que yo no lo he mostrado. No. ¿Cómo te vio? ¿Cómo te vio? Con los ojos me vio, pe. Cuidazo, pe. ¿Pero fue de casualidad o fortito? No. Fortito. Eso. Eso, Gaspar. No sé qué hacer. Estoy desesperado, mano. ¿Qué hago? Yo no quiero nada con ella. Demasiado loco. Espera, espera. Mira pa' acá. ¿Verdad? Para pa' acá, pa' acá. No, tú eres un Adonis. Lo sabes. Eres un Adonis. Aféate un poquito. Aféate un poquito y va a ser. ¿Por qué? Aféate, dice. Como si eso fuera posible. Si antes que yo solo quiste a mí, era. Payaso, ¿eh? Aunque pensándolo bien. No es mala idea, ¿no? Tuve que quedarme en el taller haciendo ahora. Para no cruzarme con... ¡Buf! ¿Te asusté? Ah, sí, sí. Un poquito. Estoy cosiendo aquí un pantalón de tu abuelito. Ah, ya. El jilguerito. Yo estoy cosiendo los fundillos. ¿Y tus fundillos cómo están? ¿Ah? Si quieres, te los puedo coser. No, no, no. Hasta mañana. También, también. Me pides nomás. No te reprimas, ¿ah? Con confianza. Nosotros somos... ¡Bazna! 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 Yo estaba con una chica. ¡Bazna! Pero me la quitaron... En verdad, mi estimado... ¡Ay, abuelo! Si supieras que tu novia quiere tener acceso a mi fundillo. ¿Si supieras que...? ¿Cuánto te quiero, abuelo? ¿Cuánto? ¿Cuánto te quiero? Yo también te quiero, Joelito. Yo también. Soy consciente, Pe. Sé que una mujer que recién me conoce, es difícil resistirse a mi encanto natural, Pe. Soy apetecible, Pe. Mi sola presencia incita al pecado. Pero no. No, no, no. Lo voy a hacer por el bien de la familia. Tengo que hacer que la... O linda. Se desencante. Esto está peor. Esto está buenísimo, ¿eh? ¿Qué es? Ni yo sé. Es pan con torreja. La señora Charo me compartió gentilmente su receta. Pues, Claudia, también pásamela a mí, porque eso está buenísimo. Tú eres experta. ¿Y cómo va el restaurante? Muy bien. Ya empezaba a contratar a gente para el salón. ¿Cuántos cocineros? Al final me voy a quedar con tres. Está bien. Cuatro era demasiado. Y, bueno, pues, también tenemos al jefe de camareros, que va a ser Cristóbal. ¿Cristóbal? ¡Familia! ¡A desayunar! ¡Ay, qué rico el desayuno! ¡Por fin! Para empezar con toda la energía. ¡Chao! Buenos días. Pero, Tito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esos lentes? Conjuntivitis. ¡Ay, por favor! Mantén tu distancia conmigo. No quiero que me contagies. No pasa nada. Tito, ¿todo bien con la mamá de tu hija? Sí, sí. La dejé en su casa y todos contentos. Ah, pero ¿todo bien? ¡Todos contentos, he dicho! No lo sé. Tito, tío. ¿Qué? ¿Qué le das? ¿Qué cosa salió del inframundo? ¡Qué malea, juega, la pesta! ¡Ay, qué fresco! No he dormido tal de la noche por tus olores. ¿Qué? ¡Ay, mío, hijo, que vamos a que hiciera que se vayaba dos veces por semana! ¿Cómo? ¡Ele, he dicho, perdón, aquí no tengo ni razón esto! ¡Ah, hermano! ¡Qué asco! Voy a abrir la vetana. ¡Sí, habla de Tana! ¡Esta boquita muerta! ¿Qué, qué, 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 qué batita muerta, amigo? ¡Son cuartos! ¡Ese es la nariz! No, 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 don Gilberto. Es una mazamorrita de tocó. No, no, vieja, no. El abuelo tiene tora. Por favor, vamos. Toma asiento. Toma asiento, papá. Hola, ¿qué tal? Ya estoy sintiendo el olorcito al tocó. ¿Y? Y la mazamorrita de tocó con miel es de mis preferidas. Hasta su olorcito me gusta. Dios mío, no funcionó. Primo, no te vayas a olvidar del favorcito que te pedí. Sí, después de mi examen hablo con tu flaco. Ya, gracias. Crisí. ¿Jimmy? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, pues... No, no, solo quería hablar de algo importante contigo. ¿De qué? A ver, Cristóbal, tú y yo... Hemos tenido nuestros desacuerdos en el pasado, ¿no? Unas mechitas, pero... Pero ahora tú estás con mi prima, ¿ves, no? Yo estoy con tu hermana. Ya, sin rodeos, Jimmy. A ver, Cristóbal, trabajar con tu ex es una mala idea. Te lo estoy diciendo porque no quiero que tengas problemas con mi prima. Ah, ¿eso te preocupa? Sí, ¿qué más podría ser? No sé, tal vez ese beso que te diste con la ella que te está comiendo la cabeza. ¡Shh! ¿Qué pasa, mano? No, eso ya es pasado pisado, ¿ok? Y aparte yo puse la boca así. ¿Ok? Si estoy viniendo acá es para ayudarte porque no quiero que tengas problemas con Julie, ¿está bien? ¿Jimmy? ¿No? ¿Claro es de aquí? A estas alturas, Cris, ya debería estar entrando en razón. ¿Y si le preguntamos a mi primo, a quién amarlo? Buena edad, buena edad. ¿Pasó alguito? ¿Qué es esto? Segurito la ella lo ha hecho por molestar. Bueno, lo logró. Y ahora va a tener que asumir las consecuencias. ¡No, no, no! ¡Alecia, Alecia! Lo que ella quiere es que armemos tuvo un escándalo para que ella se victimice y nos peleemos con sus chicos. ¿Sus chicos? ¡Nuestros chicos! Es que me pongo nerviosita en estos casos. Mira, esa foto no significa nada. Es más, seguro ella los engañó para que se toman en esa foto. ¿Julie ahora tú eres la juiciosa? Mira, Jimmy, cómo sonríe y todavía deja que ella lo coja del cuello. Se supone que él tenía que ir para convencer a Cristóbal de que renuncie. Sí, eso está raro. Y el otro taradazo ahí feliz de la vida. Mira a tu enamorado. Alicia, Julie, no me pides que me calme. Ok, te iba a decir que vayamos por esa maldita atasadora. Seremos el mejor equipo. Tengo un montón de ideas para Francescas. El plan es abrir varios locales y tú, Jimmy, te vas a encargar del delivery en todos ellos. Así que ya puedes buscar una buena flota de vehículos, ¿vale? Una flota de mototaxis. Como la que tuvo mi hermana hace tiempo y le fue recontra bien. Y tú, Cris, además de ser el jefe de camareros, también te vas a encargar, pues, de todo el contenido fotográfico. ¿De verdad? Pues claro. Y vas a empezar por hacerme a mí unas fotos, porque Francesca me ha pedido unas nuevas para el restaurante. ¿Como las que tenía mi hermana? Sí, bueno, distintas. Que vayan más con mi personalidad. Ok. Y además también te vas a encargar de las imágenes para redes. Buenísimo. No va a caer plata como cancha. ¿Sí o no? Estoy tan contenta de teneros conmigo a mis chicos. Salud por el nuevo fichaje de Francescas. ¡Salud! ¿Nuevo fichaje? Ay, no, 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 así no. ¿Trabajas para esta? Ale, deja que te explique. No, no, que me explique tu jefa. A ver, Laya, cuéntame sobre tus chicos. Así los llamas en la foto, ¿no? Alecia, ¿y qué querías que pusiera? Aquí con mis colaboradores. Puse mis chicos porque trabajan conmigo ahora. No seas tan desconfiada. ¿Subiste la foto que nos tomamos? Sí, pero no pensé que provocaría tanto revuelo. No puedo creer lo idiotas que son. Hermanita, por favor, bájale un toque, ¿sí? No tienes por qué haber metido a Yuli en esto. Ella y yo ya conversamos de todo. ¿Habíamos conversado de qué, miserable? Yuli, ¿qué te pasa? ¿Y tú todavía lo preguntas? O sea, que mi primo viene acá a convencerte de que renuncies y nos encontramos a los campantes celebrando. Por favor, cálmate un poco. Yuli, escucha a tu chico. Perdón, no vuelvo a usar esa palabra. No la voy a volver a usar. No puedo con tu hipocresía. Ale. Suéltame, Jules. Por favor, déjala. Tranquila, Ale. Yo me encargo de lo que querías hacer. ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! Amor, ¿qué te pasa? Me dijiste que todo estaba bien. ¡Estaba mal asesorada, pues! Bueno, mejor vámonos antes de que ocurra algo. No, no, no. ¡Yo voy a agarrar de las pechas! ¡Alejate de mí, chico! ¡Es mí, chico! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No te vas a salir como tuya, tía. ¡Muévete! ¡No, no! Pero, ya, a ver. ¡Me explico, señor! ¡Alejate! Alecia, Alecia, solo dame cinco minutos, por favor. Yuli, por favor, escúchame. Cinco minutos, nada más. Cinco minutos, ni un segundo más. ¿Podríamos hacer lo mismo y conversar en tu casa? No. En mi casa siempre hay gente. Si me quiere decir algo, dímelo acá. Dos minutos. Ale, pero no me dejas hablar. ¿Por qué no dices nada con Vicente, Jimmy? Ya, ya, pero por favor, pon de tu parte, ¿sí? Ah, así como tú pusiste de tu parte para convencer a mi hermano, te pedí que lo salvaras. Y tú te hundiste con él. Pero es que no me dejas hablar. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es ese increíble motivo para que me traicionaras? A ver, mi amor, mi amor, yo no te he traicionado, ¿sí? Coqui, ya no va a poder apoyarme con el instituto. Necesito encontrar otro ingreso. Rápido. Bueno, pero ¿no hay otra opción que trabajar con Laia? Sí, sí. Puedo buscar otra chamba, de todas maneras. Pero tengo que hacerlo rápido porque si no me friego, ¿sí? Y esta oportunidad me cayó del cielo, Alicia. Jimmy, esta oportunidad vino del mismo infierno. Laia lo hacía a propósito para fregarme y tú le sigues el juego. Pero, ¿sabes qué? Si no eres capaz de darte cuenta de eso, no sé ni para qué discutimos. Voy a... Voy a renunciar al restaurante y buscar otra chamba. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tiene que pasar algo crítico? ¿O estoy al borde de la muerte o tengo que explotar de rabia para que reacciones? No es así, Jimmy. Tienes razón. Disculpe. Además, tú vas a trabajar conmigo. ¿En quién crees que pensé para qué va el delivery de mi negocio? Bueno, no me dijiste nada. Pensé que era obvio. Está bien. Voy a... Voy a hablar con Laia ahora y... Rechazar su oferta. Ok, pero cuando vayas a hablar con ella, mantén tus distancias, ¿sí? No sea que te robe otra vez. Mi amor, me dijiste que respetarías mi decisión. Sí, porque pensé que ibas a ser inteligente. O sea, ¿soy un idiota por aceptar un trabajo que necesito? ¡No! Eres un taradazo por poner el riesgo en nuestra relación. ¿Taradazo? Ya dije. Juli, Laia no me mueve ni un pelo. La que quiero eres tú. No confío en ella. Ella va a hacer esto lo imposible por separarnos, Cris. Nadie nos va a separar. Claro, trabajando a su lado tantas horas. No a su lado. Ella va a estar preparando platos y yo voy a estar atendiendo al cliente. Cada uno en lo suyo. Juli, mi amor. Si ella me coquetea o te falta el respeto de alguna manera, voy a ser el primero en irme. ¿Sí? Oye, confíame. Jimmy, Jimmy. Necesito pedirte un favor. Habla. Por favor, no le digas a nadie que le voy a tomar fotos a Laia. No quiero que ni Juli ni Alesia se enteren. ¿Quieres que les mienta? No. Solo no se los menciones y no les digas nada. Por favor, tú sabes que no estoy haciendo nada malo. Solamente estoy haciendo mi trabajo como un profesional. Ellas no lo van a entender. Bueno, la verdad es que con todo lo que ha pasado, no quisiera ocultarle nada a Alesia. De hecho, estoy yendo a hablar con Laia para renunciar. Pensé que necesitabas el trabajo con urgencia. Sí, pero tu hermano me dio un trabajo en su emprendimiento. Perdón, Cristóbal. Está solo. ¡Gracias!